bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo volvemos al tema de la física y vamos a arrancar con un tema que desde hace un par de vídeos y un par quizás desde un inicio yo quería hablar mucho que es de los postulados de la teoría de la relatividad antes teníamos un canal que le habíamos llamado la magia y la mecánica cuántica la cual éste lo hemos integrado con el canal ph para poder explicar de alguna forma ese tipo de temática así que el día de ahora vamos a introducirnos acordémonos que albert einstein mencionó dos leyes dos principios los artículos mejor dicho el primer artículo que iba a la teoría de la relatividad especial y luego la teoría de la relatividad general en este vídeo vamos a enfocarnos a los parámetros principales que originaron la teoría de la relatividad especial a partir de el hecho de que se pudo determinar eso incluso rompiendo los conceptos que manejamos desde galileo galilei pasado por newton que es el hecho de que la velocidad de la luz independientemente del de la digamos de del medio en que se pueda ver no cambia o sea indiferente de los sistemas inerciales en lo cual nosotros queramos medir la velocidad de la luz no cambia entonces eso comenzó a generar una duda como eso que la velocidad de la luz no cambia entonces hay algo que no se ha considerado dentro de los aspectos de tridimensionales en el caso de el espacio tiempo en el espacio incluimos las tres medidas que conocemos más el tiempo que había algo que estaba sucediendo y que no se había considerado y eso lo que vamos a comenzar a hablar en este vídeo así que por favor estén atentos a lo que vamos a demostrar en este momento en nuestro famoso o herramienta que utilizamos que es es la la pizarra digital así que vamos con el vídeo pueden ver ahí vamos a iniciar esto voy a hablar por ejemplo de algunos fundamentos que son básicos dentro de la relatividad especial por ejemplo los dos postulados principales uno que las leyes físicas son aplicables para todos los sistemas inerciales acordémonos que los sistemas inerciales son aquellos donde las leyes de newton se cumplen de acuerdo a lo establecido y dos la velocidad de la luz basada en el vacío es la misma para cualquier observador que era un punto que al inicio del vídeo lo estaba definiendo ya que esto fue como una de las posibles ideas que tomó a instan para este estudio y que hizo una revolución en lo que es la física que tiene de especial esto pues acuérdense de que algunos incluso hablan que hay un divorcio entre la teoría relatividad con la mecánica cuántica este no hay elementos donde yo pueda pueda relacionarlo de manera directa pero lo que sí sabemos es que la teoría de la relatividad es funcional para el mundo macro y la mecánica cuántica es funcional para el mundo micro bueno vamos a partir de este hecho aquí he dibujado un esquema para que vean de que lo he hecho de una manera bien natural aquí va un vehículo vamos a asumir que hay dos observadores un observador que está fijo vamos a tomar este hecho de que vamos a medir una distancia l en relación a un vehículo que también se va moviendo en una velocidad constante aquí hay otro observador que le vamos a llamar la prima y dentro del vehículo vamos a tomar basado en la mayoría experimentos que se ha hecho para esta comprobación el vehículo tiene dos espejos si ustedes ven uno en la parte inferior y otra en la superior y ahí genera un hazle de luz que sea de luz va a estar rebotando como que fuera un reloj atómico pero la idea es ver ver como como este observador a prima puede observar los fenómenos físicos en cuanto al tiempo y a la velocidad igual a este observador a que está fijo como ve está este movimiento también de las de luz para este vehículo con esto podemos considerar que el observador a a prima que hay que va en movimiento a partir de estos espejos que tiene donde se está rebotando esa 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 luz vamos a definirle el tiempo un tiempo relacional que podríamos describirlo de la siguiente forma el cambio de tiempo que él va a observar va a ser igual a dos veces la altura entre la velocidad de la luz esto es lo que ve el observador que va en movimiento a eso hay que tenerlo bien claro ahora el observador que está fijo que está fuera del vehículo él va a ver el fenómeno en realidad de manera diferente porque lo va a ver en movimiento y ese movimiento base va va a relacionar unas condiciones que hay que hay que hay que identificarlo y lo vamos a establecer yo aquí me había adelantado un poco para ver el movimiento por ejemplo aquí viene el vehículo si se fija aquí estamos viendo el desplazamiento del vehículo pueden observar que la altura se mantiene pero hay un desplazamiento de las de la luz que aquí lo pueden observar igual para subir igual para bajar entonces ese desplazamiento lo podemos definir como la velocidad por el tiempo entre dos la velocidad para generar aquí está el observador siempre manteniendo ese esa distancia l que después la vamos a considerar esto es lo que ve el observador que está fijo eso hay que aclarar ahora que sucede que sucede acá pueden observar que aquí se forma un triángulo vamos a vamos a representarlo acá este triángulo lo vamos a definir acá quedaría la siguiente forma vamos a asumir este triángulo quedaría algo así donde aquí está la altura es h la base sería la velocidad por el tiempo al cuadrado entre dos porque va basado en la velocidad de desplazamiento que aquí lo hemos colocado y esto es el haz de luz que se lo podemos definir como la velocidad de la luz por el cambio de tiempo entre dos vamos a hacerlo mejor acá porque no se logra ver ahora si ocupo pitágoras o sea que puedo definirlo acá me quedaría la siguiente la siguiente forma la hipotenusa que sería c por el cambio de tiempo entre dos al cuadrado es pitágoras es igual a la base al cuadrado que sería b por el cambio de tiempo entre dos al cuadrado más la altura que sería más h cuadrado porque se nos forma un triángulo rectángulo y esto ya nos da un parámetro para seguir calculando la siguiente tabla miren esto es lo que veía en relación estén viéndolo desde el punto de vista insisto desde el punto de vista del observador que está fuera del modo entonces ya haciendo esa podemos despejar delta t vamos a colocarlo acá como un factor común no, como un factor común si, al despejar delta t acá así lo despejamos nos va a quedar delta t es igual a 2h entre la velocidad de la luz y todo eso entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz cuadrada y esto si se acuerdan del primer cálculo que hicimos esto 2h entre c esto es igual al al cambio de tiempo pero desde el punto de vista del observador que está afuera de la que está afuera del del vehículo que lleva un movimiento con una velocidad constante entonces esto nos va a quedar delta t entre delta t' ¿de dónde saqué esto? acordémonos aquí está esto es lo que ha hecho miren como era dos veces la altura entre la velocidad de la luz entonces lo que hemos hecho nada más es sustituir es igual a delta t' quedaría entre 1 menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado esto esto a partir de aquí podemos observar que el eje delta t es más es más largo que el tiempo de delta p' ah o sea que este de alguna forma esto a esto se le llama a ese fenómeno de que delta t es mayor que delta t' nosotros lo lo conocemos es una de las características principales de la relatividad especial que se conoce como dilatación del tiempo ¿qué me está diciendo eso? para los que han leído un poco de la teoría de la relatividad lo que me está diciendo de que el tiempo se acorta es uno de los fenómenos que Einstein determinó de que para para la persona la persona que va a esa velocidad el tiempo se reduce en relación al observador que está afuera de él esa es una de las características principales esta es una una de la lo que es la la relatividad especial esto a mí me da ciertos parámetros que me ayudan a tratar de entender entonces cuando la teoría de la relatividad de alguna forma acorta el tiempo o sea el tiempo para el que va a una velocidad específica el tiempo es menor que el tiempo del observador que no está o por lo menos en ese momento no está siendo afectado por ninguna velocidad específica esto es como una 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 primera ahora consideremos otro espacio vamos a abrir aquí otra pizarra creo que cuando son este tipo de demostraciones con una pizarra no basta y no elimino las otras porque acuérdense que a veces tomamos información de las otras pizarra como cuando damos clase vamos a abrir otra por cualquier cosa bueno aquí ya tenemos ya las dos pero vamos a ver ahora vamos a considerar qué pasa con esta longitud acuérdense que este vehículo va a sobrepasar esta longitud en un tiempo específico o sea eso eso sucede eso va a suceder a partir del observador a ver bueno en el caso del observador habíamos visto el observador a o sea el que está en la posición fija él tiene una longitud de espacio la cual vamos a tomar como relación para ver qué sucede entonces si yo tomo esa desde el punto de vista cinemático la longitud va a ser igual a la velocidad por ese cambio de tiempo que hemos estado donde ese cambio de tiempo sería el tiempo que necesita el vehículo para recorrer esa distancia L vamos a partir de esto esto es a partir del observador A y qué pasa por el otro observador el observador el que va en el vehículo va a observar esa misma longitud lo va a ver desde su punto de vista también donde va y la misma velocidad que eso no va a cambiar lo que sí va a cambiar es el tiempo es el tiempo que ya lo comprobamos de que sí sufre un cambio esto sería el 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 como va a ver esa longitud el observador que va en movimiento le llamamos a prima donde delta t prima sería el tiempo que el observador del vehículo percibe al recorrer esa longitud L entonces si a partir de aquí hacemos los cálculos nos quedaría L prima va a ser igual a la velocidad con el cambio de tiempo desde el punto de vista del observador que va en movimiento si hacemos sustitución acá quedaría que la velocidad es igual a delta t pero por 1 menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz y este de donde lo sacamos pues de lo que acabamos de tener acá hacemos una relación nada más teniendo esto entonces podemos definir que la miren la longitud observada por el que va en movimiento va a ser igual a la longitud del real o sea la que tiene el observador que está fijo por la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado ah o sea que nos vuelve a quedar este factor este factor incluso es más corto que lo que le sucede al observador ah o sea lo que pasa es entonces que se contrae también se contrae la imagínense las longitudes se contraen o sea lo que va a suceder es que por ejemplo este es más corto que este el otro lo va a ver en un valor bastante superior y a esto es lo que se le conoce como contracción de Lorenz de Lorenz de alguna forma hemos ocupado que vamos a ver algo sobre estas estas ecuaciones de Lorenz que nos ayudan mucho para también hacer algunos cálculos dentro de la física bueno facilitan lo que es hacer los cálculos pero la idea es que a este fenómeno que es otro fenómeno o sea ya habíamos visto la contracción en el tiempo ahora estamos viendo la contracción este en la longitud que decíamos que se llama la contracción de Lorenz que es el otro aspecto importante dentro de lo que es la teoría de la relatividad especial en este video nos vamos a quedar hasta acá aquí podemos ver un poquito de lo que vamos a comenzar en el próximo video vamos a continuar hasta que lleguemos a la formulación de la famosa ley de la teoría de la relatividad que todo mundo conoce pero vamos a verlo de una manera orgánica desde su concepto matemático así como lo hemos comenzado a ver acá de una manera más fácil un video corto y que a muchos que no lo habían visto pues a partir de estos videos lo ven conocer un poquito más con eso vamos a darle terminado a esta presentación hemos tratado de enfocarlo de una manera sencilla los conceptos que originan lo que es la teoría de la relatividad especial alguien me dirá no son conceptos bastante complejos en su momento pero si se dan cuenta nos llevaron a reformular los conceptos tradicionales que teníamos en el área de la física así que gracias Einstein ahora vemos el mundo de manera diferente incluso con ese que esto influyó mucho en los teoremas de la física cuántica también debido a la forma de cómo vemos o cómo analizamos el mundo a partir de los conceptos físicos así que si les gusta el video por favor darle like no olviden suscribirse compartirlo con otra persona para que conozcan lo que hacemos como canal PH un canal diferente donde tratamos de abordar temas aunque sean complejos tratarlos de traducir al español como mencionamos así que de mi parte agradecerles no olviden darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que hacemos semana a semana especialmente el día viernes en el concepto del área educativa así que de mi parte vuelvo a agradecerles y nos vemos en un próximo video de la campanita de la campanita de la campanita y nos vemos en un próximo video Gracias.